¿Cuántas veces al día te peleas con tus hijos? ¿Cuántas veces al día gritas y gritas para que algo suceda y sin importar la idea, nada más no pasa? ¿Cuántas veces pierdes el control, tu propio control? ¿Cuántas veces al día tienes que repetir las cosas que tienen que hacer y nunca se hacen o muy pocas veces? ¿Cuántas veces al día te sientes la peor madre porque a pesar de que los amas tanto, no logras encontrar las herramientas para poderlos ayudar con su comportamiento, con su conducta? ¿Cuántas veces al día corriges las conductas de tus hijos? ¿Cuántas veces al día sientes que estás así de explotar? ¿O cuántas veces al día explotas? Yo soy Claudia Cuevas y soy guía certificada de disciplina positiva. Y te quiero platicar de un taller que voy a dar a mediados de junio en la Ciudad de México de manera presencial. En muchas ocasiones te tengo mucho material en línea, pero este taller es muy importante que lo tomes de modo presencial. ¿Por qué? Porque todas las actividades son vivenciales. No hay mejor manera de practicar nuestras habilidades de crianza que enfrentándonos a las situaciones que tenemos día a día. Yo te puedo poner presentaciones y platicarte de todas las herramientas que la disciplina positiva te da, pero no hay nada como que te enfrentes a ese estrés, a esa frustración, a ese enojo, a ese dolor, a todo lo que sientes cuando te enfrentas a estas difíciles situaciones como mamá o papá. Este taller es justamente para mamá, papá, cualquier persona que esté cerca de los niños en su educación y crianza. Yo te invito a que lo tomes en pareja, porque ya que son dos los que crían, estén separados o juntos, es muy importante que los dos vayan en la misma línea. Este taller consta de siete sesiones. Todos los datos de este taller los vas a tener en la publicación y te invito a que pidas informes para que sepas todo acerca de él y puedas aclarar todas tus dudas. Estas herramientas son un cofre lleno del tesoro y solamente necesito que tú te acerques si estés interesada o interesado para poderlos tener y aplicarlos en tu vida. ¡Disfruta tu maternidad!